Cilindro de serreta MCM Con un bocallave bastante generoso Que permite trabajar con comodidad Voy a utilizar Este tensor que es un poco peculiar Porque Ejece la tensión Desde el fondo Eso permite Trabajar con muchísima comodidad Porque deja todo el bocallave libre Cilindro de serreta Bueno Ha costado pero ya está En el otro sentido Se puede abrir Haciendo un poco de trampa que os explicaré A continuación Solamente hay que pulsar El último perno Y a continuación Apoyar la ganzúa en esta posición Hay veces Que le gusta menos Y otras que le gusta más Vamos a ver Ahí está Bueno la explicación es muy simple Por la forma de la llave Salvo el primer perno La ganzúa Se adapta bastante bien Al perfil que tienen los O la forma que tienen los pernos Entonces haré con facilidad Bueno Espero que os haya gustado la apertura Y no olvidéis promover El lockpicking deportivo Eso es lo que los que les decidencias TomaANTE Como tú ¿Y por qué si gustas? El ovo El ovo El ovo